Realmente con el protocolo de cuidarlo y nosotros empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche te imaginas que el club está todo el día todo el día con un grupo de chicos y profes trabajando pero bueno, lo importante era empezar sabemos que el tiempo que lo lleva es muchísimo pero bueno, es lo que podemos hacer y bueno, se habló también de todo esto antes de empezar y hablar con los profes que lo iba a llevar mucho más tiempo de lo que lo llevaba antes, mucho imagina que nosotros empezábamos a las 5 de la tarde y terminábamos a las 8 de la noche y hoy empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche pero bueno, como te vuelvo a repetir Javier lo importante era haber empezado ¿Se utilizan todos los espacios posibles Juan? ¿O solo la canchita de 8 como vemos ahora? No, 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 se usa la cancha grande para los que están en la Liga del Valle y la cancha chica para los que están en Lifa los chiquititos dentro del gimnasio hasta ahora lo estamos ocupando la mayoría de las canchas Ahora es cuando te das cuenta la gran cantidad de chicos que vienen al club, ¿no? con esto que estás todo el día y parece que no alcanzás los horarios Sí, sí, eso es lo que lo costaba organizarlo tuvimos mucho tiempo con David con Branchini organizándolo y llevándolo a cabo porque se lo hacía muy difícil se lo hacía muy difícil poder meter todos los chicos dentro del horario que teníamos suerte que, bueno, tener los espacios nosotros, gracias a Dios, tenemos los espacios y lo pudimos hacer pero yo creo que por ahí hay clubes que no tienen todos los espacios yo creo que se debe hacer muy difícil a ellos gracias a todos los espacios